¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Henry y el día de hoy les voy a hablar sobre captcha, recaptcha y duolingo. Bueno, ¿cuántos de ustedes han tenido que llenar formulares similares a esto? ¿Y cuántos de ustedes detestan hacer este procedimiento? Bueno, pues eso se llama captcha y lo inventé yo. No, no, mentira. Eso lo inventó Luis Bonhan. Bueno, ¿quién es Luis Bonhan? Luis Bonhan es un matemático guatemalteco científico quien ganó el premio en el año 2006 Mark Arthur o también denominado el premio del genio. Apenas tenía 26 años cuando logró esto. Es el primer científico del mundo en hablar sobre computación humana y, bueno, ¿qué es captcha? Captcha es aquel formulario que puede identificar a una computadora de una persona. Bueno, ¿en qué situaciones te encuentras con captcha? Al descargar películas en Cuevana o al descargar PDFs, al comprar entradas para un concierto, etcétera. Bueno, Luis Bonhan se dio cuenta que al estar llenando este formulario de captcha, las personas, en total la humanidad, perdían mucho tiempo y entonces se le ocurrió otra grandiosa idea al crear ReCaptcha. Bueno, ¿de qué trata ReCaptcha? ReCaptcha trata de digitalizar libros utilizando el captcha tradicional. Bueno, ¿cómo lo hacen? Agarran un libro antiguo y lo que hacen es escanearlo. Escanearlo o tomarle una foto. Bueno, al escanearlo lo pasan a un programa, pero solamente la computadora puede descifrar el 30% de las palabras, puesto que si son libros de más de 50 años de antigüedad, ya están un poco borrosos o inclusive están amarillentos. Es por eso que los que van a traducir eso, vamos a ser nosotros, los seres humanos, a través de ReCaptcha. Bueno, gracias a este proyecto de ese matemático, se han logrado traducir más de 2 millones de libros por año. Bueno, sin parar, Luis Bonhan debo conocer otro de sus inventos, que es Duolingo. Bueno, a partir de ReCaptcha ya es propiedad de Google. Bueno, Duolingo. Duolingo, ¿cuál es la función de Duolingo? La función de Duolingo es traducir el internet en todos los idiomas del mundo. Trata de que el internet se pueda leer en todos los idiomas. Bueno, si ustedes tienen la posibilidad de entrar a Duolingo y crearse una cuenta, puesto que es muy fácil y además es gratis, van a poder observar que se puede aprender en inglés simplemente traduciendo palabras u oraciones. Y haciendo esto, vamos a poder tener toda la información en internet en todos los idiomas. Y bueno, si quieres saber un poco más sobre este proyecto de Duolingo ReCaptcha, te dejo los links en la descripción. Y si te preguntas de dónde es que saqué la información, bueno, la leí en la revista Orsay número 14 y estuve viendo algunos videos. Bueno, y si te gustó el video, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos, dame like y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense, chao.